Vamos ahora con los estudiantes de una escuela en Maryland que están haciendo un anuario con las fotos de jovencitos que han sido asesinados durante tiroteos en escuelas de Estados Unidos, particularmente el año pasado. Lo están haciendo como tributo a su memoria y sobre todo para crear conciencia sobre la violencia con armas que ya ha cobrado demasiadas vidas. Le pusieron como título el anuario de los caídos y piensa repartir copias a los congresistas en Washington para que tome medidas urgentes sobre el control de armas de fuego. Acuéstalo niña, para que lo hieres si lo quieres. No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.